hola saludos a todos vamos a ver un pequeño de mensajes de cómo podemos acceder a un link al hacer clic desde un live view específicamente vamos a ver cómo podemos acceder al correo o a la aplicación del teléfono al hacer clic en una de estas propiedades que están presentes en el live view de una aplicación en un blazer y también pudiéramos hacer lo mismo de cómo podemos abrir cualquier otro enlace externo que quisiéramos acceder para esto vamos lo que vamos a hacer es acceder al grid y luego vamos a recorrer las columnas de este grid y lo que haríamos es cambiar el template de esa de esas columnas haríamos algo como cambiar el set template y ahí le asignaríamos el comportamiento que nosotros queremos tener para eso vamos aquí al visual estudio y vamos a una pequeña solución que hemos creado para poder implementar esto si vamos aquí vemos que tenemos una clase contact que la misma lo único que contiene son las propiedades de fondo y melina y no tenemos nada es una clase bastante sencilla y en el proyecto de él eso vemos que tenemos un control que se llama que hay templo y controles que es el que nos vamos a encargar de poder cambiar ese templo es que nosotros queremos asignar a nuestros a nuestras columnas para que tengan este tipo de comportamiento en este caso lo que hacemos es primeramente accedemos al al editor agríguez del del de crib y o montar capturamos el adapté y luego lo que hacemos es un forage por el el datacolumn de la del creed y ahí vamos a ir preguntando en este caso por lo de las colonas que nosotros queremos realmente capturar en este caso en nuestro ejemplo va a ser el email y el font ya una vez que tengamos esas columnas lo que hacemos es entonces le asignamos el template que nosotros queremos entonces que tengan para que tengan este tipo de comportamiento y para eso lo que hemos hecho es crearnos dos componentes de Razer que son los que se van a encargar de poder hacer este tipo de funcionalidad si venimos aquí a los editores vemos que tenemos email set template component y un font set template component y estos son bien sencillos esto lo único que tienen es dentro del de create de random framework lo que estamos haciendo es estamos cogiendo el item y lo estamos casteando a nuestro tipo de clase en este caso es contacto que es la que va a tener tanto el correo como el teléfono y lo único que hacemos es retornar una etiqueta html en este caso es lo que estamos haciendo es devolver una etiqueta de href de una etiqueta de link que es la que contiene el atributo href que es el que nos permite realmente llevarnos hacia donde queremos ir en este caso por ejemplo estamos en el componente del font y lo que vamos a hacer es le vamos a poner tel para que nos indique que nos va a abrir la aplicación asociada a la aplicación del teléfono y le vamos a decir específicamente que nos ponga el que nos accede el valor del teléfono que está que tiene ese contacto después le ponemos el evento un clic y le vamos a pasar y en punto esto es todo y medio propia de hecho para que no nos hagas eso es para lo podemos hacer podemos abrir el el enlace en la misma pestaña o puede ser en una pestaña nueva como quiera que sea si le ponemos a este evento lo que deben pedir es eso que el debut se abra ya que normalmente no estamos en un libro y le damos al record lo que hace es que se abre ese record por detrás aquí le ponemos el atributo title que es para que nos salga este último de al seleccionar al pararnos encima de ese de valor de esa de ese record en esa columna y aquí le vamos a decir que nos muestre el valor del teléfono moral en el caso del email sería relativamente igual sería lo mismo lo único que cambiaríamos es dentro de la crf usaríamos entonces metu para que nos haga la aplicación de correo aquí accedemos al email del contacto y aquí le ponemos le cambiamos el el title y le ponemos entonces que en el valor nos muestres el email eso sería todo vamos a ver el ejemplo corriendo para que vean que es algo bastante sencillo tenemos un momento que ahora la aplicación y aquí como ya tenemos ya nuestro libro de los contactos y aquí lo que tenemos es por ejemplo tenemos el nombre del email y el fondo ven como nos sale con otro color en el caso del email y el fondo porque ese es el color que por defecto viene para los enlaces en en este caso el color que se pudiera cambiar también entonces nada si hacemos clic por ejemplo en el email vemos que viene directamente a la aplicación de correo que tenemos en este caso por defecto en nuestra pc y ya nos da la posibilidad de poder escribirle ese correo y si venimos al teléfono pasaría lo mismo lo único que en este caso no tengo ninguna aplicación para directamente poder realizar una llamada desde la desde la pc pero si lo probamos desde un móvil veríamos que al hacer clic nos pasaría directamente a la aplicación de móvil para poder hacer una llamada y marcarle ese número directamente pues nada esto sería todo por este ejemplo como ven es una es una solución bastante sencilla de implementar y que en ocasiones pensamos que pudiera ser un poco más difícil y nada de esta manera pudiéramos hacer lo mismo si quisiéramos abrir un enlace externo sería algo parecido lo único que tendríamos que hacer es si quisiéramos en este caso que nos haría una nueva pestaña para no salir de la aplicación de esa y en este caso seguir navegando en el poder acceder en la a la nueva página que queremos haré bueno nada eso es todo espero que les ha sido de mucha utilidad y muchas gracias por su audiencia